¡Aplausos! ¡El número uno! Marco Antonio ¡Regil! ¡Gracias, gracias! Muchas, muchas gracias. Bienvenidos a que dice la gente Tenemos público lleno de entusiasmo esta tarde, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¡Hombre! ¡Qué bonito! Vamos a conocer a las dos familias que nos acompañan. De mi lado izquierdo tenemos a los Alfonso. ¡Bienvenidos! Hola, Ana, la capitana, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿De qué país son? Cuéntame. De Venezuela. Venezolanos, perfecto. Preséntanos a todos, por favor, sí. Ok. Mi maravilloso esposo Raúl, de El Salvador. Mi querida hermana Romina, venezolana. El inversionista de mi primo, Anthony. Y las multiusos de mi tía María. La multiusos. Entonces, es Cuba y de... son de Venezuela, también hay cubanos. Y salvadoreños. Raúl es el salvadoreño, perfecto. El gozo. ¿Y quién es el... Anthony es el cubano? Sí. Y las tres mujeres son venezolanas. Venezolanas. Ahora, eso de que María es las multiusos, ¿lo podríamos explicar si es apto para toda la familia? Sí, es apto para toda la familia. ¿Qué la convierte en multiusos? Bueno, de María es una persona a la que uno la puede llamar las 24 horas y siempre está disponible. ¿En serio? Resuelve todo. Tiene remedios caseros, consejos, cualquier cosa que uno necesite, ella siempre está ahí. ¿Y eso es gratis o cobra por eso? No, eso es gratis. Es gratis, es para la familia. Por eso está aquí. Claro. Oye, vamos a ir a un concurso. María está disponible. Claro, claro. Un aplauso para María. ¿Y a qué te dedicas, Ada? Yo estoy trabajando como telemarketing para una clínica. Muy bien. Bueno, vamos a conocer el equipo de Enfrente. Les deseo mucha suerte. Gracias. Enfrente tenemos a los Bortones. Aquí están. De la Angélica. Igualmente, mucho gusto. ¿De dónde son? Cuéntame. También somos de Venezuela. Sí, muy bien. Perfecto. ¿Todos, todos venezolanos? Bueno, mi papá es italiano y mi cuñada es de Cuba. De Cuba. Ok, bueno, preséntamelo, por favor. Entonces, papá Salvador, ¿verdad? Aquí está mi queridísimo papá Salvador. De Italia. Muy bien. Mi jovencísima mamá, Neida. Sí. Mi simpatiquísima cuñada, Juliet. Sí. Y mi comiquísimo esposo, Ángelo. Comiquísimo esposo, Ángelo. Comiquísimo. Siempre nos hace reír. ¿A todos juntos o a ti solita? ¿O a ti más que a todos? Un poco más a mí que a todos. ¿Se puede decir cómo te hace reír? Chiste, mucho chiste. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Y a qué te dedicas, además de ser la esposa de Ángelo? Trabajo en el aeropuerto, chequeando pasajeros. Ah, muy bien. Perfecto. No vamos a decir con qué línea eres, vamos a dejarlo así. Perfecto. Bueno. Portone contra Alfonso. Round número uno. A jugar. Ada y Angélica. Le hemos preguntado a 100 personas. Hay 7 respuestas en el tablero. Buscamos la más alta de ellas. Nombra una característica de un galán. Ada. La cara. La cara. Está en el tablero. La cara. No, la cara no aparece. Una característica de un galán, Angélica. Su simpatía, su encanto. Su simpatía. ¿Son dos respuestas esas? No, ¿verdad? Es la misma. Vamos a revisar si aparece su simpatía. El simpático número 4. Nos vamos de este lado. Ok. No fue un dos, pero cuidado con dar dos respuestas, ¿eh? Porque ya saben la regla. ¿Cómo le va, Salvador? Muy bien, Marco. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. ¿Qué nombre, italiano? Nacido en Italia, pero creado en Venezuela. Creado en Venezuela. Perfecto. Y con acento como de... No, ya, de español. Porque yo vine de un año de edad. ¿Hace cuánto que se vino a este lado del charco? Hace como 12 años. ¿12 años? Ajá. Ah, mire, muy bien. Un aplauso, por favor. Ah, no, habla muy bien español. Una característica de un galán. Que sea bien simpático. Está ahí. Otra. Que sea... Que tenga buen cuerpo. Buen cuerpo. Si está buen cuerpo, pueden avanzar. Buen cuerpo. Número 7. Bien. Bien jugado. Neida, bienvenida al programa. Mucho gusto. Igualmente, ¿qué respuesta tienes? Su físico. Su físico. Está... Acaban de decirla. Cuerpo. Otra. Tres segundos. Ah, y el strike. Por eso les digo que piensen en más de una respuesta. Juliet, bienvenida al programa. Gracias. Nombran una característica de un galán. Son bonitos. Bonitos. Bueno, vamos a ver si aparece el tablero. Son bonitos. Ay, atractivo, número uno. Pues, depende quién, ¿no? Pratt Pite es bonito, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Lo ves de espaldas y te andas equivocando. Hasta que habla, ¿no? No, no es cierto, no es cierto. De ninguna manera. ¿Tú te has equivocado? No. No todavía. Qué bueno. No todavía. Una característica de un galán. Su vestimenta se visten muy bien. Se visten bien. Revisemos el tablero. Se visten bien. Buen vestir, bien. Respuesta número dos. Bien llegado. Faltan tres en el tablero, Angélica. Una característica de un galán. Mucha labia para convencer a las mujeres. Bien. Revisemos el tablero. Se aparece mucha labia. Salvador, que dan dos respuestas en el tablero. Característica de un galán. Que tenga conversación. Conversación. Está ahí en ambas específico. ¿A qué se refiere específicamente? Que tenga mucha labia. Lo acaban de decir. Otra, tres segundos. Que le caiga bien a la gente. Es que me cambió la... Tiene que especificar la misma línea. Cuando pedimos que especificen, tiene que ser... No puede cambiar la respuesta. Me la cambió. Lo que me dijo ahorita que le cae bien a la gente. Entonces, ustedes no pueden usar que le cae bien a la gente. Los enfrente sí pueden usar eso. Van dos strikes. Pueden platicarlo. Neida. Característica de un galán. Su dinero. Dinero. Si aparece dinero. Amanda, si no cruzamos enfrente. Tendrá la oportunidad, los Alfonso. Su dinero. Su dinero. No. No aparece strike número tres. Y nos vamos con los Alfonso. ¿Qué dicen? Consejos en voz alta, por favor. Consejos, María. Educado. ¿Sí? Sex appeal. ¿Sí? Sex appeal. Se van con el sex appeal. Ok. Si está el sex appeal, entonces los puntos vienen para acá. Muéstrenos. Sex appeal. ¡No! La familia Mortoni se lo lleva. 57 puntos para allá. Las dos que faltan, ¿cuáles serán? Vamos a leerla. La número tres dice... Caballeros. Mira. Respuesta número seis dice... ¡Alto! Bueno. El round... ¡Ah! Y si lo encuentran, cuídenlo. Todo eso. Bueno. Round número dos. Vamos. ¡A jugar! Raúl y Salvador, 100 personas encuestadas. Seis respuestas en el tablero. Buscamos la más alta de ellas. Dinos un insecto que no se ve en invierno. Salvador. En la cucaracha. Cucaracha. Cucaracha se esconde en invierno. Veamos. Cucaracha. Cucaracha número cuatro. Una más alta, Raúl. Mosquito. Mosquito. Me suena mejor. Respuesta estará... Mosquito. La número uno. Nos vamos con los Alfonso. Bien. Bien. Le pegan al mosquito. Romina, bienvenida al programa. Un insecto que no se ve en el invierno. La araña. Araña. Revisemos el tablero. La gente comentó. Araña. No, no está araña. Mi querido Anthony, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mosca. Mosca. Veamos si en el tablero aparece. Mosca. Bien. La respuesta número dos. Bien jugado. Bien jugado. María. 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 ¿No se les ofrece nada? Tengo unas camisas sin planchar. También plancha. También plancha. Sí, también plancha. Un insecto que no se ve en invierno. La hormiga. La hormiga. Revisamos el tablero. Está la hormiga. La número tres. María no solo se ofrece ayudar, sino que ayuda de verdad. Claro que sí. Eso. Quedan dos los menos fáciles. Un insecto que no se ve en invierno. Las abejas. Abejas. Si aparecen abejas, saltará solo una para ganar el round. Abejas. No está. Segundo strike. Enfrente pueden empezar a preparar robo de puntos. Raúl, ¿qué dices? Un gusano. Gusano. No se ve en invierno. Si está gusano, bien para ellos. Si no, cruzamos la calle. Está gusano. No, tercer strike. Y vamos con los mortones. Consejos en voz alta. ¿Qué dices, Ángel? Mariposa. Mariposa. ¿Sí? ¿Sí? Mariposa. Se van con mariposa. Si aparece mariposa, se consume el robo. Veamos. Mariposa. Es la número 5. Bien jugado. Lamentan su ventaja. El combinado Cuba Italia-Venezuela. 149 puntos. Faltó solo una en el tablero. Vamos a revisar la número 6. ¿Qué decía? Escarabajo. Escarabajo. Bueno, bien. Para los que están aprendiendo español, ahí les encargo que pronuncien esa. Round número 3. Vamos a jugar. Romina Ineida. Eso. Sí es bonito saludarse. Le preguntamos a 100 personas. Cinco respuestas en el tablero. Escuchen la pregunta. Menciona un país que empieza con la letra... Menciona un país que empieza con la letra... ¿Qué país, Neida? Alemania. Alemania. Ahí está. Alemania. Alemania. La número... Pero... Un país que empieza con la letra A. Argentina. Argentina. Aparece en el tablero. Argentina. La número 1. ¡Qué cosa, ¿verdad? Australia. Australia. Sí está Australia. Bien. Avanzarían. Sería la tercera destapada. Australia. La número 3. Bien. María. Se nos ofrece un país con letra A. Arabia. Arabia. Sí está Arabia. Faltará solo una. Arabia. Arabia. No está Arabia. María. María. Un país que empieza con letra A. Muéstrenme. Tres segundos. Nada. No hay país con letra A. Dos strikes enfrente. Pueden preparar robo de puntos. País que empieza con la letra A. Austria. Austria. Suena buena posibilidad. Si no, vamos con los mortones. Austria. Austria. Eso. La número 5. La más difícil, Romina, para ganar la encuesta. ¿Qué dices? Letra A. Tres segundos. Nada. Tres strikes y vamos enfrente. Los mortones. Una sola para el robo. ¿Qué dicen? Afganistán. Afganistán. África. Sí. África. Es país. África es un continente, pero vamos a ver si aparece en el tablero por el robo. África. No. Y los juntos se van con los Alfonso. 68 para allá. Pero sí estaban aconsejando un país. ¿Cuál dijeron? Afganistán, ¿no? Estaban diciendo Afganistán. Vamos a ver la número 4. ¿Cuál era? América. O sea, Estados Unidos. Se le dice, o los estadounidenses le llaman América a Estados Unidos. Bueno, el corte comercial viene. La ventaja es de los mortones. Tiene 149 puntos a 68 de los Alfonso, que ya se quitaron el cero. Más de qué dice la gente. Ram 4 está en camino. Los momentos divertidos no se hacen esperar. ¿En qué dice la gente? Te quiero. Te quiero. Ok. Vamos a ver. Si aparece. ¿Usted ya vio Brokeback Mountain? ¿Qué? No. Le pregunto. Le respondo. Quedan cuatro en el tablero. Lázaro. Feo. ¿Y qué? Pero contento. Feo, pero... Está feo. Defecto. Estarás muy bonito tú. Si vas manejando, ves que otro conductor hace algo que te molesta. ¿Cuál es tu reacción? Toco el claxon o el pito. El claxon. Lo dejamos en claxon. Muy bien. Vamos a revisar. Se aparece. Toco el claxon. Está la familia Bartón en 149 puntos. Van arriba. Los Alfonso en 68. Round 4. Vamos a jugar. Tony y Juliet le preguntamos a 100 personas. Tres respuestas en el tablero. Escuchen con atención la pregunta. Nombra un lugar de donde la gente se escapa. Anthony. La escuela. La escuela. Está allá arriba. La escuela. La número 3. Perfecto. Una más alta, Juliet. La prisión. La prisión suena mejor todavía. Está en la prisión. Sí, señor. Cárcel número 1. Los Bartones tienen la número 1. 149 puntos aquí abajo. 178 ahí arriba. La número 2 los hace campeones. ¿De qué dice la gente, Angelo? De su casa. ¿De su casa? Si está de su casa. Son campeones. Muéstrenme. De su casa. Sí, señor. ¡Bartón! ¡Bartone! 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 Bien jugado. Limpiaron el tablero. Encuesta perfecta. Sin strikes. Van por dinero rápido. Despedimos a la familia Alfonso. Que se quedó en el camino con 68 puntos. Muchos, muchos igualmente conocerles. Muchos abrazos a la gente de Cuba, Venezuela y El Salvador a través de ustedes. ¿Ok? ¿Y quién juega dinero rápido? Dos concursantes vienen para acá. La número 2 se queda con Brenda. El número 1 conmigo. Es Angélica. Brenda se lleva a nuestro amigo italiano, Salvatore. A la cabina del silencio. Volveremos con más. El cierre de la primera parte de ¿Qué dice la gente? ¡Angélica está lista para jugar dinero rápido! ¡Sí, señor! Derrotaron en cuatro rounds al equipo de enfrente. Les fue muy bien ahí. Salvatore. Salvatore. ¿Se encuentra? ¿Se dice Salvador o...? Es Salvatore, pero le decimos Salvador. Salvatore. Vamos a ver. Yo le voy a decir Salvatore. ¿Puedo? Muy bien. Muy bien. Salvatore se encuentra en la cabina del silencio. Le van a poner los audífonos. Y le van a hablar de pasta al oído. Muy bien. Muy bien. Este, vamos por cinco preguntas en 15 segundos, Angélica. Te trabas con una, me dices... Paso. Si hay tiempo, regresamos a esa pregunta, ¿ok? Este, para que deseen mucha suerte, por favor, mi querido Angelo, ven y dale un piquito a tu mujer, cuando venga y déselo aquí, venga aquí en persona, mi que tres, venga y ahí está, ya. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años llevan de casados? 12. ¿12 años de casados? ¿Los mismos de Salvatore en América? ¿Sí, no? ¿Se vino hace 12 años para acá? Hace 12 años, sí. ¿Y también hace 12 años se casaron? O sea, que llegó para la boda y se quedó. Todo. Todo. ¿Cuántos hijos tienen? No, nada. ¿No, nada todavía? Nada todavía. Ya pronto. Bueno. No, no hay prisa. Este, si no me pueden adoptar a mí, por favor. Ok, 15 segundos al reloj. La primera pregunta dice así. Dinos cuántas horas seguidas pueden dormir los padres de un recién nacido. Cuatro. Un vegetal verde. Brócoli. Un signo del zodiaco. Acuario. Artista conocido por sus romances. Luis Miguel. Algo que se le unta al pan. Mantequilla. Media vuelta. Muy bien. Vamos a revisar. Iba a dar un par de segundos porque me bloquea a leer. Perfecto. Qué bueno. Dinos cuántas horas seguidas pueden dormir los padres de un recién nacido para que veas tu futuro. Tú dijiste. Cuatro. Bueno, la encuesta nos dice 23 puntos. Buena respuesta. Buena. Un vegetal de color verde. Tú dijiste el sabroso brócoli. Y la encuesta dice 26 puntos. Es bueno el brócoli, ¿verdad? ¿Te gusta el brócoli por eso lo dijiste? No mucho, pero es bueno. Es bueno. No, es muy bueno. Nada más de repente te provoca gases, pero... Pero llegas más rápido a tu trabajo el día siguiente, ¿no? Bueno, un signo del zodiaco. Tú dijiste. Acuario. ¿Eres acuario? Acuario. La encuesta dice. Tres puntos nada más. No funcionó. Artista conocido por sus romances. Tú dijiste, Angélica. Luis Miguel. ¿A poco? ¿Verdad, amigo? Bienvenido al programa. ¿Qué va a ser? La encuesta dice. 46 puntos. Mira. Luis Miguel te dio puntos. Perfecto. Algo que se le unta al pan. ¿Tú dijiste? Mantequilla. La encuesta nos dice. 69. Qué manera de jugar, Angélica. 167 tú solita. Pasa con tu equipo, por favor. Tapamos las respuestas. Y viene el suegro, Salvatore. Para acá. No es tu papá, ¿verdad? Es tu papá, no es el suegro, es tu papá. Claro. A jugar, Salvatore. Gracias, 30. Salvatore. Hableme italiano, dígame algo. Pues, de esta forma no se habla. ¿No le gusta el programa? Hay capito, sí, seguro. Ah, seguro. Dígame, ¿cómo se dice? ¿Qué dice la gente en italiano? ¿Qué dice la gente? Ah, eso está fácil. Repitan todos, por favor. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Que van 167 puntos allá arriba. Muy buenos, muy buenos. Solo 33 para ganar. 33 para ganar. O sea, ¿qué? Una buena respuesta. Y no, hombre, se le caen 5 mil dólares del cielo, así todo el rollo. Y luego le cae el IRS para cobrarle. Bueno, en fin. Es otro asunto. Qué buen trabajo, Leque. No, buen trabajo. Son cinco preguntas en 20 segundos. Se traba con una, me dice... Paso. Y si hay tiempo, regresamos a ella. ¿Ok? Que si me duplica la respuesta, se va a escuchar. Me da otra respuesta. Otra respuesta. ¿Ok? Es el nuevo estilo, no sé cómo, es normal. ¿Ok? Viendo aquí esta cámara, por favor. Perfecto. La primera pregunta corre cuando termine el reloj y la primera corre cuando termino. El reloj corre cuando termino la primera pregunta. Dice... Dinos cuántas horas seguidas pueden dormir los padres de un recién nacido. Seis. Un vegetal verde. Con brócoli. Otro. Vainita. Un signo del zodiaco. Gémini. Artista conocido por sus romances. Eh... Rubén quemate. Algo que le untas al pan. Mantequilla. Otra. Eh... Mayonesa. Media vuelta. Mermelada iba a decir yo. Mermelada. Bueno, yo también juego, ¿qué quieren? No puedo... Yo también me divierto viendo el programa. ¿Qué pasa? Por favor. Es que le hago mantequilla, ¿con qué va la mantequilla? Pues con mermelada, por eso se lo pruebe. En fin. Salvatore. Vamos por 33 puntos. Dinos cuántas horas seguidas pueden dormir los padres de un recién nacido. Salvatore, que le ponía una pedazo de pizza encima al niño para que se durmiera. Dijo. Seis. La encuesta nos dice... ¡Nueve puntitos! 176. Dos horas era respuesta número uno. Solo dos horas. Veinticuatro puntos para ganar. Ahí nos vamos acercando. Un vegetal verde. Salvatore me dijo. Vainita. Vainita. La encuesta dice... ¡Ay, cero! Brócoli ya la teníamos, era número uno. ¿Cuál era la número dos? Ahí era... Este... Lechuga. Lechuga era la número dos. Bueno. Un signo del Zodíaco. Salvatore dijo... Géminis y faltan veinticuatro para ganar. La encuesta nos dice... Diez puntos. 186. Pues con mucho drama, pero nos vamos acercando. Hay peligro. Virgo era la número uno. ¿Cuántos puntos tenía Virgo, mi querida juez? ¿Eh? Trece puntos, gracias. Artista conocido por sus romances. Salvatore dijo... Ricky Martin. Bueno, si Luis Miguel apareció, Ricky Martin también podría aparecer. Y si hay catorce personas que dijeron, Ricky Martin, hay cinco mil pesos para los Bortone. La encuesta nos dice... ¡Dos solamente! ¡Ay, ay, ay! 188. ¿Quién era? ¿Cuál era la número dos? Julio Iglesias. Y sí, Luis Miguel sale con las hijas de las... Con las... Bueno, en fin. Con las nietas de las... Con las que Julio salía. Y bueno, es toda una cosa. 188. Y solo 12 para ganar. Sí, Luis Miguel obviamente fue el número uno. Algo que le unta Salpán. Salvatore dijo... Mayonesa. Ahora, mantequilla fue obvio. Número uno con 69 puntos. Si hay 12 puntos con mayonesa, habrá cinco mil dólares. ¿Creen que tengan 12 puntos? ¡Sí! Yo quiero que los tengan. La hermelada era buena, ¿eh? Bueno, vamos a ver. La encuesta dice... ¡11! ¡11! Dele duro, dele duro, dele duro, dele duro. Brinque arriba de ella si quieres. ¡Qué cosa! ¿Cuál era la número dos después de... Mermelada. Dele, qué cosa. Salvatore, lo siento mucho. Por un solo puntito se quedan para ganar. Pásenle de este lado, por favor. Ellos van a esperar la segunda parte. ¡Qué drama! ¡Qué drama! A solo uno de ganar. ¡Corrible! Bueno, Julio César, si quiero venir a vivir emociones como estas, hay un teléfono que de cualquier lugar de Estados Unidos puedo llamar para ser concursante o adquirir boletos, o tener boletos gratis para venir a que dice la gente. Así es, caballero Regiri, el número es el 1-877-525-8427. Y lo repito una vez más. 1-877-525-8427. ¡Qué cosa, hombre! Bueno, nos recuperamos de esto, los portones. ¿Están listos? ¿Contra quién van, Julio César? Contra nuestros campeones, Marco Antonio, que son los Torna, que ya están ahí decididos a triunfar. Ok, Jesús. ¿Cómo está? Encantado de la vida, Marco. Qué bueno. Vio el drama de un punto enfrente ahí con Salvatore. Ya vi cómo duele eso. Eso duele mucho. Definitivamente duele mucho. ¿Ustedes se acuerdan cuánto dinero ya me han ganado? Mil dólares. Mil dólares, exactamente. Y están en su juego número... Tres. Tercer juego. Preséntame al equipo, por favor, Jesús. Con mucho gusto. Sí. Aquí tenemos a la bella y consentida de la familia, mi sobrino. Sí. Tenemos al que más pelo tiene en la familia, mi hermano Germán. Muy bien, bienvenido. El famoso de mi sobrino Arturo. Bienvenido. Y la más buenota de la familia, mi hermana Nancy. Hola. ¿La más qué? Buenota. Eso es en cubano, significa que es buena. Ah. Es buenota, o sea que es buena persona. Es bien buena. En México significa exactamente lo mismo. Lo mismo, ya me di cuenta, por eso lo expliqué. Exactamente, muy bien. Perfecto. Bueno, round número uno. ¡Vamos a jugar! Angélica y Jesús, le preguntamos a cien personas, cinco respuestas en el tablero. Buscamos la más popular. Menciona el mejor lugar para declarártele a tu novia. Angélica. En una playa. En una playa. Aparece el tablero. En una playa. La número tres. Bien. Una más alta, Jesús. Un restaurante. Restaurante. Revisemos. Un restaurante. La número dos. Estamos alta. Los Torna. Tiene el control del juego. Cindy. Bienvenida al programa. Pobre Cindy. Le dan high five y tengas un... Así entre Germán y Jesús. No, está bien. Cindy. El mejor lugar para declarártele a tu novia. No a la tuya, digo. Así dice la pregunta. Digo, ¿a una novia? ¿Un juego de béisbol o...? ¿En un juego de béisbol? Perfecto. En el taquero aparece. Un juego de béisbol. Y el guante, ¿para qué lo usas o qué? Muy bien. En un juego. ¿Está bien? Germán, bienvenido al programa otra vez. ¿Cómo estás? Aquí. El mejor lugar para declarártele a tu novia. En un parque. En un parque. Sí, está en un parque. Avanzan. Queremos ver un parque. La número uno. Perfecto. Perfecto. Número uno. Bien jugado, Germán. Arturo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Bien, bien. Gracias. El mejor lugar para declarártele a tu novia. En un cine. ¿En un cine? Bueno. Revisemos el tablero si está en un cine. Está en el número cuatro. Bien jugado. Nancy, bienvenida. ¿Cómo estamos? De lo más bien, Marcos. ¿Qué dice? La más buenota. La más buenota. En una fiesta. En una fiesta. Si está en una fiesta, gana el rango. Si no, sería apenas el segundo strike. Vamos a ver en una fiesta. No, no aparece el segundo strike. En frente de los Bortones. Preparan robo de puntos. Jesús, hay peligro. Falta la más difícil de todas. En la casa de los padres. Casa de los padres. Si eso aparece, limpian el tablero. Veamos. Casa de los padres. No, no está. Familia Bortones. Consejos en voz alta. ¿Qué dicen? Reunión familiar. Reunión familiar. Reunión familiar. Reunión familiar. Si está reunión familiar, los puntos vienen para acá. Si no, los Tornacosechan. Reunión familiar. No, los Tornac. Viene 92. Bueno, son 92 puntos para aquel lado. Faltó la más difícil de todas. Leemos juntos la número 5 que dice... Discoteca o bar. Bueno, ahí está. Esas son las respuestas. Es el round número 2. Vamos a jugar. Le preguntamos a 100 personas. 7 respuestas en el tablero. La más popular les da el control. Dinos algo que te pondrías en la casa, pero nunca en público. Salvador. Una toalla. Una toalla en la casa, pero nunca en público. Está una toalla. No, no está una toalla. Cindy, algo que te pondrías en la casa, pero nunca en público. Un short bien cortico. Un short cortico. Ok. Vamos a ver si está un short chiquito. Un short número 5. Muy bien. Se lleva los puntos de este lado. Digo, señor, el control del juego de este lado. Eso. Germán, algo que te pondrías en la casa, pero nunca en público. Marco, yo diría que un pijama. Un pijama. Ok. Está en el tablero. Una pijama. La número 2. Perfecto. Aparece la pijama. Arturo. Yo no saldría a la calle con calzoncillos puestos. O sea, te los quitas para salir. Sí. Te los quito. Está en el tablero. Calzoncillos. Propio interior. Bien, por ahí está número 1. Especialmente si te los heredó tu abuelito, ¿verdad? Frescos. ¿Qué pasó, Nancy? Sí, esperando que me pregunten. ¡Qué carácter! Algo que te pondrías en la casa, pero nunca en público. Unos bikinis. Bikinis, nunca en público. Revisemos y aparece unos bikinis. ¡Fraje de baño! ¡Fraje de baño en la cama! ¡Ay, qué pudrosos! Andamos, denme al traje de baño nada más en la casa. ¿Viva, verdad? Pues, para lo que está saliendo, mira. Algo que te pondrías en la casa, pero nunca en público. Pantalones rotos. Pantalones rotos. ¡Ah, esa podría ser! Está, pantalones rotos. ¡Oh, mira! Era buen intento. ¡Ay, cómo nos dolió, ¿verdad? Algo que te pondrías en la casa, pero nunca en público. Una capa de bañarse. ¿Capa de bañarse? Está en el tablero una capa de bañarse. No, van dos strikes en frente preparando los bortones. Por un momento pensé que iba a decir la capa de Superman o alguna cosa. Algo que te pondrías en la casa, pero nunca en público. Van dos strikes. Yo diría que... Una camiseta rota. ¡Camiseta rota! Dijeron pantalón roto y ahora intentan... ¡Camiseta rota! No, no está camiseta rota. Tres strikes y nos vamos con los bortones. Consejos, Ángelo. Ropa sucia. Rolos. Sotén. Sotén. Bien, 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 bien. Bueno, ok, vamos a revisar las que faltan. La número tres, ¿qué es lo que dice? La número tres, bata. Y la número seis, mascarilla. Bueno, van ganando la familia. Sí, apenas por poquito, pero los tornas siguen ganando. 92 a 69, round tres. ¡Vamos a jugar! Muy bien. Neida y Germán le preguntamos a 100 personas y hay cinco respuestas en el tablero. La más alta les conviene. Especifica algo que usa un buzo. ¿Qué era? Eh, oxígeno. Oxígeno, suena lógico. Está oxígeno. La número uno, los bortones tienen el control. Les pegan una buena respuesta. Esa número uno estuvo excelente. Juliet, ¿qué respuesta tienes? La ropa. ¿Ropa? La... Específicamente, ¿qué ropa? La ropa, la... Tres segundos. El traje de buzo. Eso sí, está ahí arriba. El traje de buzo. Eso sí, me prendo. Es un traje de buzo, perfecto. Ángelo, ¿algo que usa un buzo? La máscara. La máscara. Bueno, le preguntamos al tablero si la gente dijo la máscara. El visor. Bueno, ahí está. La número tres tiene que regar, Ángelo. Quedan dos. Ahí arriba, Angélica. Algo que usa un buzo. Chapaletas. 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 Ok. Chapaletas. Veamos si aparece en el tablero. Chapaletas. Chapaletas. El que usa chapaletas usa rolos también, ¿verdad? Muy linda. Muy linda. No es que le digan... Salvatore tiene la oportunidad de darle la número cuatro a limpiar el tablero. La manguera. La manguera. Arriba. Aparece para regar las plantas ahí. Para regar el coral. Vamos a ver si está la manguera. No, no está la manguera. Primero strike. Neida. Algo que usa un buzo. Tres segundos. No hablen o platiquen al público, por favor. Ahí el segundo strike. Enfrente pueden platicar respuestas. Fabi le atorna. Especifica algo que usa un buzo. ¿Qué será, Juliet? La pistola. ¿La pistola? La para coger los pescados. La pistola para coger pescados. Bien. Regresemos. Pobres pescados. Está en el tablero. La pistola para coger pescados. No, no está. Tercer strike. Y nos vamos de este lado. ¿Qué dice la torna? Consejos en voz alta. La pesa. El snorkel. El snorkel. El snorkel. Me voy con el snorkel. El snorkel. Ok, si está el snorkel, entonces los puntos vienen para acá. Está snorkel. No, la familia Bartone se lleva los puntos. 158 de aquel lado. Bien jugado por ellos. Fue buen intento de robo. Vamos a ver la respuesta número 4. ¿Qué es lo que dice? Gafas. Para que no lo reconozcan algunos peces. Gafas. ¿Cuál es? Aparte del visor. Ah, nada más las chiquititas. Ah, son chiquititos. Oh. Sí, goggles. Ok. Bueno, el corte comercial está en camino. La familia Bartone va ganando 158 a 92. Volveremos con más a qué dice la gente. Gracias. ¿Qué dice la gente y la competencia entre dos familias? Están ideadas por los botones 158. Los tornes están en 92. Además, el cuarto round. Vamos a jugar. Arturo y Juliet. Hemos preguntado a 100 personas. Cuatro respuestas en el tablero. Si me dan la número uno, el control es para su equipo. Danos una razón por la que un hombre se viste de traje. Una boda. Boda. Arturo juega con una boda. La número uno. Perfecto. Bueno, yo me he visto así todos los días. No tengo la menor intención. Nancy. Para unos 15. Unos 15. En el tablero está para unos 15. Fiesta, cumpleaños. Número dos. Jesús. ¿Qué de la tres y la cuatro? Una razón por la que un hombre se viste de traje. Marcos, para una iglesia. Para una iglesia. Puede estar ahí en el tablero. Para una iglesia. No está. ¿Qué dice, Cindy? Para un velorio. Para un velorio. ¿Por qué no? La gente dijo. Para un velorio. No está. Segundo strike. Los Bortones están preparando robo de puntos. Germán, hay peligro. Yo diría que un bautizo. Para un hombre se viste de traje. Vamos a ver si aparece. Para un bautizo. No. No está acá en los tres strikes seguiditos. Y nos vamos con los Bortones. Quedan dos. ¿Qué dicen? Buscar trabajo. Trabajo, trabajo. Ticina. Sí. Para trabajar. Para ir al trabajo. Perfecto. Eso puede estar. Por el robo. Y podría ser para ganar porque llevan 158. Llevan 136 arriba. Posiblemente por el triunfo está el trabajo. Sí, señor. Respuesta número tres. Y si les alcanza. Si les alcanza. Los Bortones son campeones. ¿De qué dice la gente? Bien, todos los campeones. Eso. 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 Big campeones en un solo programa. Y faltó una sola respuesta por destapar. La número cuatro la vamos a leer todos. Y dice. Junta, Osita. Familia Torna se retiran con mil dólares en la bolsa. Una excelente familia. Nos divertimos mucho. Gran gusto en conocerles, de verdad. Que les trae bonito. ¿Quién juega a dinero rápido? Los dos concursantes que van a dinero rápido, por favor. ¿Quién? Angélica se queda conmigo. Salvatore va a la cabina del silencio. Muy bien. Cuando regresemos de comerciales, Angélica va a repetir la dosis. ¿Llegaste a cuántos? 169 puntos tú solita, ¿verdad? Y Salvatore va a tomar su segunda oportunidad en la segunda parte de este juego. Volvemos después de mensajes. Aquí estamos. Señoras y señores. Los portones lo hicieron de nuevo. En la primera parte ganaron. Angélica hizo 169 puntos, ¿verdad? Y luego el buen Salvatore se quedó a un solo punto de haber ganado. Y les preguntaba yo en el corte comercial que se habían platicado. La familia siempre tiene la decisión de quiénes son los que juegan dinero rápido. Nosotros no nos metemos. A veces cuando pasa lo que sucedió en la primera parte deciden cambiar a un concursante. En este caso le van a dar la revancha a Salvatore que se encuentra en la cabina del silencio. Un aplauso para él con mucho cariño. Y le ponemos ahí los audífonos. Gracias, Brenda. Y el carrito de la suerte viene con Jackie llena de sabor. Bueno, aquí tenemos los signos de la tentación. Puede salir el doble para jugar por 10 mil dólares. Puntos extra. Buena suerte o los 500 dólares directos. Viene el redoble para Angélica. Dice buena suerte. Bueno, ahí está. Sí la vimos en la cámara. Ahí estaba la buena suerte. Bueno, por pura curiosidad. A ver, saca otra. Eso ya no cuenta. Pero ¿dónde? Saca otra. Que sé, a ver si tuviera... ¡Mírala! Esa era mejor opción. Esa decía doble. Bueno. Entrégale la de la buena suerte. No, la de doble. No, no. No, pues si no estamos jugando aquí a Chabelo o a... Al que... Muchas gracias, Jackie. Ahí está. Muy bien. Angélica, ya sabes las reglas. 5 preguntas, 15 segundos. Te trabas con una, me dices... Paso. Hace tiempo, regresamos. 15 al reloj, por favor. La primera dice así. Menciona un hombre de mujer que comienza con la letra S. Sara. ¿Qué hora disfrutan más las amas de casa? 10 de la mañana. Ciudad del mundo muy poblada. China. Algo que tiene una agarradera. Una olla. Día de la semana en que la gente está de mejor humor. Sábado. Media vuelta. Bien, vamos a revisar, Angélica. A ver cómo nos da. Ahora, menciona un hombre de mujer que comienza con la letra S. Angélica nos dijo. Sara. La encuesta dice... 14 puntos. Muy decente. Empezamos bien. ¿Qué hora disfrutan más las amas de casa? Angélica dijo... A las 10 de la mañana. ¿Será que la dejaron sola todos ahí a las 10 de la mañana? ¿Algún tip le está dando a tu marido? Dice... ¿Él a qué hora se va de tu casa? Temprano. Ok. La encuesta dice... 8 puntos. Son 22 en total. Ciudad del mundo muy poblada. Tú dijiste... China. Estamos buscando ciudad. La encuesta dice... 0. No, no apareció. Algo que tiene una agarradera. Tú dijiste... Una olla. Esta suena a buena respuesta. ¿No creen? ¿No? La encuesta dice... 29 puntos. Bien. Llegamos a 51. Día de la semana en que la gente está de mejor humor. Angélica dijo... El sábado la encuesta nos dice... 23 puntos. Son 74. Ahora se le hace más difícil a Salvatore. Tapamos las respuestas. Angélica va con su equipo. Salvatore viene a jugar. ¡Aplauso para él! Gracias, Brenda. Salvatore. Venga para acá. Ahora la cosa ha cambiado. Hay 74 puntos. Entonces, si hace rato tenía que hacer 33, ahora tiene que hacer 126. Para que vea cuánta fe le tiene la familia, ¿eh? Sí, eh. Para que... Esperemos a que se hace. Sí, todo va a salir bien. Cinco preguntas en 20 segundos. Se traba con una, me dice... Paso. Si hay tiempo, regresamos. Si duplica, se va a escuchar. Otra respuesta. 20 al reloj, por favor. Aquí la primera dice así. Menciona un nombre de mujer que comienza con la letra S. Sonia. ¿Qué hora disfrutan más las amas de casa? A la una. Ciudad del mundo muy poblada. México. Algo que tiene una agarradera. Paso. Paso. Día de la semana en que la gente está de mejor humor. El viernes. Algo que tiene una agarradera. Taza alcanzó a decirlo. Media vuelta. Ok, no, pero... Dijo algo antes, ¿verdad? ¿No dijo nada? Dijo... No, no completó la palabra. Si no el juez la va a aplicar la regla de otras maneras, ¿eh? Ok. Según yo escuché taza. Y la primera palabra fue incompleta, entonces tomamos la palabra completa. Menciona un nombre de mujer que comienza con la letra S. Salpatore dijo. ¿Cuál? La número dos. Más específica era... Ah, dijo la una. ¿Qué hora disfrutan más las amas de casa? Dijo la una. Una de... ¿De la tarde? Bueno, ahora sí. Menciona un nombre de mujer. Comienza con S. Salpatore dijo. Sonia. La encuesta nos dice... Seis puntos son ochenta. Nadie dio la número uno. Cerquita de Sara. Sandra era la respuesta número uno. ¿Qué hora disfrutan más las amas de casa? Salpatore. Especificó. La una de la tarde. La encuesta dice... Dos puntos. Nada más son ochenta y dos. La seis de la tarde era la respuesta número uno. Ciento dieciocho. Ciudad del mundo muy poblada. Salvatore dijo... La ciudad de México. Esta es la respuesta número uno de la encuesta. Veintitantos millones de personas, claro. Ciento dieciocho para ganar. La encuesta dice... Cincuenta y ocho puntos. Ciento cuarenta en total. Faltan sesenta. Salvatore, estamos en posibilidades. Dos altas es lo que le requerimos. Algo que tiene una agarradera. Salvatore dijo... Taza. La encuesta dice... Once puntos. Ciento cincuenta y uno. Oya, que ya había dicho Angélica, era la número uno. El signo, por cierto, decía buena suerte, ¿verdad? Así que no hay ayuda ahí. Día de la semana en que la gente está de mejor humor. Salvatore dijo... El viernes. Sábado tuvo veintitrés. Viernes es mejor porque es la número uno de la encuesta. Número uno. Así que ahora estamos al revés. Otra vez con emoción. Número uno más de veintitrés. Pero tienen que ser cuarenta y nueve. Señoras y señores. Salvatore se estaría reivindicando con cuarenta y nueve. La encuesta dice... ¡Sí, señor! Salvatore dejó la más fácil e hizo la más difícil, ¿sí o no? Un aplauso a este equipo que lleva en total cinco mil quinientos dólares ganados. Dos triunfos. Y mañana estarán de regreso, en la próxima edición, estarán de regreso a su juego número tres. Soy Marco Antonio Regín. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Los habla Julio César Palomera. En nuestra próxima edición, los Borjone estarán con nosotros para intentar vencer a una nueva familia. En el programa que une a las familias hispanas. ¿Qué dice la gente? Una producción de Primal Media para Telefutura. La producción de Primal Media para Telefutura. ¡Ea! ¡Perfecto! Angélica y los Borjone que tienen cinco mil quinientos dólares en la bolsa. Gracias a dos dramáticos dineros rápidos y a uno ganado. ¿Verdad, Angélica? Así es. Ok, recuérdame quién integra a tu equipo, por favor. Mi queridísimo papá Salvador. Sí. Mi joven mamá Neida. Sí. Mi simpática cuñada Juliet. Sí. Y mi cómico esposo, Angelo. Bueno, muy bien. Ahí los tenemos. Y ya saben, el primer equipo que llega a 300 puntos va al dinero rápido. Nada más que en la segunda parte ya pueden jugar por, no cinco mil, sino hasta por diez mil dólares en efectivo. Sí, señor. Round número uno. ¡Vamos a jugar! Le dan la manita a las capitanas, 100 personas encuestadas. Hay siete respuestas en nuestro tablero. La más popular es la buena. Nombra algo que un esposo odia que la esposa le pida hacer. Angélica. Lavar los platos. Lavar platos. Sí. Está. Lavar los platos. Plan número uno. No, claro. Qué cosa más horrible eso de lavar los platos. Qué cosa. Salvatore, ¿cómo está? Bien, Marco. ¿Y tú? Bien. ¿Usted ha lavado platos? Alguna vez. ¿Y le gusta? No mucho, pero me entretiene. Cuando esté aburrido, llámeme. Algo que un esposo odia que la esposa le pida hacer. Lavar los platos. Los platos. No, pues lo acaban de decir. Otra. Tres segundos. Limpiar la casa. Barrer. Limpiar la casa. Y especificó barrer. Ok. Está en el tablero. Barrer. Limpieza en general. Número tres. Bien. Bien, claro. Neida, bienvenida al programa de nuevo. Algo que un esposo odia que la esposa le pida hacer. Botar la basura. Botar la basura. En el tablero está tirar la basura. Ya, número siete, sacar la basura. Bien. Juliet, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿usted? Bien, gracias. ¿Cómo usted? Si no, soy tu abuelito. ¿Qué cosa? Algo que un esposo odia que la esposa le pida hacer. En todo caso, sería ir de compras. Buena, buena, buena. ¿Para qué queremos esa cámara ahí? Está, ir de compras. Número dos, perfecto. Bien, claro. Ángelo, bienvenido al programa. Gracias, gracias. ¿Usted qué dice? Ay, lo que más odio, que me manden a trabajar. Que te manden a trabajar. Ah, mira qué detalle. Ya hay que ir todos los días. Vamos a revisar si está ir a trabajar. No, no aparece. Primer strike. Y vamos con Angélica. Quedan tres. Algo que un esposo odia que la esposa le pida hacer. Cocinar. Cocinar. Bueno, revisamos si está cocinar. Cocinar. La número cinto. Y esta encuesta la hicimos a cien personas. Hubiera estado divertido hacerla a puros hombres, hombre. A cien hombres. Pero ahí van las respuestas. Van bien, ¿no? Algo que un esposo odia que la esposa le pida hacer. El amor. El esposo odia que la esposa le pida hacer. ¿Alguna experiencia personal al respecto? Algunos casos. Algunos se dan. Algunas mujeres. Y dice, mejor la bolostraste. Aparece, hacer el amor. No, no está. Segundo strike y la familia Orozco empieza a preparar robo de puntos. Neida. ¿Qué odia el esposo que la esposa le pida hacer? Limpiar el garaje. Limpiar el garaje. Ok, está... ¿No está en limpieza eso? ¿No está englobado toda la limpieza? Bueno, vamos a revisar si aparece limpiar el garaje. No, no está. Bueno, es el tercer strike y vamos con la familia Orozco. Consejos en voz alta. ¿Qué dicen? Cambiar pañales. Cambiar pañales. Planchar la ropa. Planchar la ropa. La capitana dice planchar la ropa. Si eso está, los puntos vienen de este lado. Planchar la ropa. No, la familia Orozco tiene puntos. Se lleva el 59 de aquel lado. No, eso de hacer el amor estuvo bueno, mi querido Salvatore. Bueno, número cuatro, ¿qué es lo que dice? Lavar la ropa. No, planchar la ropa. Ah, ¿cómo discutimos, eh? No, perdón. Respuesta número seis, ¿qué es lo que dice? Cortar el zacate o la grama. Bueno, no aparecía, bueno, no estaba, no era exactamente. Round número dos, ¡vamos a jugar! Preguntamos a cien personas. Ahora hay cinco respuestas en el tablero, buscamos la más alta de ellas. Menciona una pregunta que le harías a una adivinadora. Salvatore. ¿Cuál es el futuro, amigo? El futuro, le preguntaría por mi futuro. Número uno, Salvatore, lo hace bien. Perfecto, tiene mi control. Neida, ¿qué respuesta tienes? Que si me ganaría el loto. El loto, por la lotería, ok. Le pregunto, ¿me voy a ganar el loto? Número de la lotería, ahí está. Respuesta número dos, bien. Juliet, pregunta que le harías a una adivinadora. ¿Cómo estaría mi familia en el futuro? Familia, estado de la familia en el futuro. Muéstrame el futuro de mi familia. Más específico, ah, perdón. Cualquier cosa del futuro está englobada en la número uno. Otra. Tres segundos. Cae un primer strike, Angelo. ¿Qué pregunta le harías a una adivinadora? La infidelidad. Y no es contigo. Adivinadora, adivíneme la infidelidad. Si me engaña mi pareja. Mira. Algunos maresos infieles dirían, oiga, dígame con cuál le voy a hacer infiel a mi mujer. Sería el futuro. Una pregunta que le harías a una adivinadora. Si voy a tener hijos. Hijos. Está en el tablero. Si voy a tener hijos. No, no está. Segundo strike. La familia Orozco puede preparar robo de puntos. Salvatore. Una pregunta que le harías a una adivinadora. Si me voy a casar pronto. Pues, ¿para qué quiere casarse si luego le van a exigir que tenga sexo? Lo van a poner a lavar platos. Que ven y hazme el amor. Que a usted no le gusta nada de eso. Muéstrenme. Me voy a casar pronto. No, no está. Tercer strike y vamos de frente. Familia Orozco, quedan dos. ¿Qué dicen? Consejos. ¿Cuándo me voy a morir? 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 Ay, ay, ay. Yo no quiero saber eso. Vamos a revisar si está. ¿Cuándo me voy a morir? ¿Cuándo me queda de vida? Número tres. Sí, señor. Ahí está. Eso. Los Orozco. Llegan a 64 puntos. Poquito arriba. Toman el control. Y la respuesta número cinco. ¿Qué es lo que dice? Sobre mi salud. Es el round número tres. Vamos a jugar. Cinco personas encuestadas. Cinco respuestas allá arriba. Esta es la pregunta. Dinos un remedio casero para curar la gripe. ¿Me irá? Jarabe. ¿Qué? Jarabe. 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 Ok. Está en el tablero. Jarabe. No. No está allá arriba. José. Limón. Limón. Remedio casero. Suena bien. Está limón. Es la número dos. Perfecto. Los Orozco tienen el control del juego. María Luisa. Un remedio casero para curar la gripe. Un té de manzanilla. Té de manzanilla. Es la número... Está en... No, no, no. Té de manzanilla. Ah, Dios... Ay, perdón. Dios, dos respuestas. Tenemos que tomar té. Ok. Tenemos que tomar té. Ok. Está en el tablero té. La número uno. Perfecto. Sin embargo, manzanilla no la podrían utilizar ustedes. Ok. Ana. Descansar. Descansar. Revisemos el tablero. Se aparece. Descansar. No. No está. Es el primer strike. Vamos con la capitana. Quedan tres en el tablero. María Dolores. Miel. Miel. Remedio casero para curar la gripe. Está miel. No. No está. Segundo strike. Los Bartone están preparando robo de palo. ¿Cuántos puntos, Julio? Azares. Azares. Revisemos si la gente dijo. Azares. No. No aparece tres strikes y nos vamos enfrente con los Bartone. Consejos en voz alta. ¿Qué dicen? Sopa. Una sopa. ¿Sí? Sopita. ¿Con qué se van? Sopa. Se van con sopa. Si aparece la sopa, los puntos vienen de este lado. Queremos ver sopa. Caído de pollo, sin señor, la número tres. Ahí estamos. La sopita apareció. Apareció muy bien. Bueno. Quedaron dos. Vamos a revisar la número cuatro. ¿Qué es lo que decía? Manzanilla. Había dos respuestas. La manzanilla y el té de dos cosas. Claro que puede ser un té de manzanilla. La número cinco. ¿Qué dice? Tequila. Oh, es que hay muchos mexicanos en la encuesta, como siempre. Bueno, el corte comercial viene, pero los Bartone están arriba, 149 a 64. Regresaremos con más de qué dice la gente. Cuarto round en camino. Los Bartone, 149. Los Bartone, 64 puntos. Bueno, el corte comercial estaba, claro, se me estaba olvidando, le pregunto a Salvatore, ¿y usted está casado? Dice, pues, ¿dónde está su esposa? ¿Dónde está su esposa? Aquí está. Ahí está. ¿Cuántos años llevan de casados? 32 años. Llevaban, ¿verdad? Llevaban, ¿verdad? Llevaban, porque hasta hoy. Después de que cuándo me voy a casar y que... Eso de que no le gusta lavar los trastes, ¿es verdad, Neida? No. No es verdad, le gusta lavar los trastes. Y eso de que aquello tampoco le gusta que lo puedan hacer. Mentira. Puras mentiras. Nada más para el juego. Hay que aclararlo porque ustedes tienen vecinos y amigos y que se vea que aquí hay un matrimonio feliz, ¿verdad? Duro. Beso. 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 32 años. Muy bien. Bueno, round número 4, puntos al doble. Vamos a jugar. Julieta y María Luisa. 100 personas encuestadas, 4 respuestas en el tablero. La más popular es la buena. Especifica algo relacionado con el rodeo. María Luisa. Los caballos. Caballos. El rodeo y los caballos. Número 1. 52 puntos. Bien. Los Orozco tienen el control. Ana, ¿qué nos dices? Los toros. Toros. El rodeo y los toros. Sí, señor. La número 2. La capitana ya estaba celebrando desde antes que apareciera. María Dolores. Algo relacionado con el rodeo. Los jinetes. Jinetes. Y eso está. Quedaría una para ganar la encuesta. Están jinetes. El vaquero, el jinete. Ahí está. La número 3. Julio, la número 4. Y ganan este round y se van arriba en el marcador. La reata. La reata. Algo relacionado con el rodeo. Queremos ver si está la reata. No, no aparece el primer strike. José. El rodeo, el campo donde juegan, donde jinetes. Ahí está muy bien. Vamos a preguntar si está el campo donde se realiza. No, no aparece el segundo strike. Y los bortones están preparando el robo. María Luisa especifica algo relacionado con el rodeo. El atuendo de los jinetes. El atuendo. Sí está eso. Avanzan. Bueno, ganan el round. ¿Qué específicamente del atuendo? Las pantalones. Lo que llevan sobre el pantalón. Las pantaloneras. Pantaloneras. Le preguntamos al tablero si están las pantaloneras. No, pantaloneras no aparece. Tres strikes y vamos enfrente. Consejos en voz alta. ¿Qué dicen? La cuerda. La cuerda. La soga. La soga. La soga. Si está la soga, los puntos vienen de este lado. Y de hecho serían campeones. Van 149 y arriba 168. Si no, los Orozco se los llevan. Muéstrenos la soga. No, la familia Orozco se lleva un punto. 232. Bueno. Ya habían dicho la soga. La reata estaba ahí. Bueno, lo acaban de borrar, pero estaba en el primer strike. Eso fue. Hay que revisar lo que ya vamos diciendo. Bueno, es el round número 5. Puntos al triple. Ventaja de la familia Orozco. Ay, la número 4, perdón. Respuesta número 4. ¿Qué decía? Sombrero. Era parte del ato del no, pero estamos pidiendo que especificaran. ¿Alguien aconsejó el sombrero de este lado? No. Bueno, round 5. ¡A jugar! Ángelo y Ana. Le preguntamos a 100 personas. De la encuesta tomamos las tres respuestas principales y las tenemos ahí. La más alta les dé el control para su equipo. Indica algo que los jugadores hacen minutos antes de empezar un partido de fútbol. Ana. Relajarse. Relajarse. Aparece allá arriba. Relajarse. No, no está. Ángelo. Calentar. Calentar. Eso tiene lógica. Aparece calentar. Entrenar. Número 1. Le había pegado, pero le pegaste como de ladito, por eso no dice. No, no, estuvo bien. Pero es que tú como que le pegaste primero. Sí. Pero no... Eso me di cuenta, pero... De ladito. Pero sí, tío, estaba verificando que funcionara. Ahora, Angélica, indica algo que los jugadores hacen minutos antes de empezar un partido de fútbol. Orar. Orar, puede ser. A ver si es una de las dos que faltan. Oración. Rezar. Sí, respuesta número 2. Salvatore, el héroe del segundo juego. Puede ser el héroe de nuevo. Algo que hacen los jugadores minutos antes de empezar un partido de fútbol. ¿Cómo se van cada uno en el juego? ¿Cómo? Cada uno en la posición. La posición es lo que hacen antes. La posición. Ok. Para ganar, para ser campeones, está la posición. No, eso no aparece. Es el primer strike. Neida. Tres segundos. Ahí el segundo strike. Los Oroco pueden preparar el robo. Si ellos roban, son campeones. Hay peligro, Juliet. Algo que los jugadores hacen minutos antes de empezar un partido de fútbol. ¿Hablar entre ellos? Hablar entre ellos. Para ser campeones por segunda, por tercera ocasión. Está hablar entre ellos. No. Peligro y oportunidad excelente para los de Los Ángeles. ¿Qué dicen? Ponerse el uniforme. Por vestirse. Cambiarse el uniforme. Ponerse el uniforme. Ponerse el uniforme. Si está el uniforme. Los Orocos son campeones por segunda ocasión. Si no, los Bortones son campeones por tercera ocasión. El uniforme. No, la familia Bortones. Se pone la corona. Cuatrocientos treinta y un puntos. Son tricampeones. ¿De qué dice la gente? Bueno. Y faltó la respuesta número tres. ¿Qué dice este tablero? Cantar el himno. Tres personas lo dijeron. Bueno. Despedimos a los Orocos. Se retiran con 500 dólares del juego anterior por haber ganado. Se cuidan mucho. Que les vaya bonito. Abrazos a toda la gente que nos ve en Los Ángeles, California. Y esperamos tener más familias como ellos aquí. Y los Bortones a dinero rápido. ¿Quién juega? Se repite la fórmula. Angelic y Salvatore. Salvatore. Otra vez. De dos llevan una. Qué bárbaro, ¿eh? Ha habido contraste. Ha habido contraste. A ver cómo juegan. Es un número tres después de esto. Señoras y señores. Esto se llama Dinero Rápido. Y estamos listos para jugar. Angelica aquí. Salvatore. Le ponemos los audífonos, por favor, Jackie. Para que escuche una buena canción por ahí. Brenda, tráenos los signos de la suerte. Hola, ¿qué es esto? El carrito de la suerte y los signos de la tentación. Redoble, por favor, para Angelica. Y dice, puntos extra. Muy bien. Ahí están, puntos extra. Van a jugar con eso. Entrégaselo a tu equipo. Muchas gracias, Brenda. Viene por acá, Angelica. Cinco preguntas, 15 segundos. Se trabas, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos. 15 al reloj. La primera dice... Menciona un personaje que sea leyenda del rock and roll. Elvis Presley. ¿Algo que es transparente? Plástico. ¿Atracción turística de los Estados Unidos? La tatua de la libertad. ¿Precio estimado de una camiseta? 10 dólares. ¿Algo que asocias con Pinocho? La nariz. Media vuelta, bien. Revisamos, Angelica, ¿cómo le va? Un personaje que sea leyenda del rock and roll. ¿Tú dijiste? Elvis Presley. La encuesta nos dice... 41 puntos. Jugosos los 41 puntos. Algo que es transparente. ¿Tú dijiste? Plástico. La encuesta dice... 9. Son 50. Estamos a la mitad de tu camino. Atracción turística de los Estados Unidos. ¿Tú dijiste? Estatua de la libertad. La encuesta dice... 7 puntos. 57 en total. Precio estimado de una camiseta. Tú dijiste... 10 dólares. La encuesta nos dice... 16 puntos. Son 73. Tu récord son 169, ¿verdad? Creo que sí. Algo así. 162 o 169. Por ahí. Y en el segundo programa hiciste como 73, más o menos. Precisamente. O sea que aquí vas a estar o rompiendo tu récord o a la mitad. Algo que asocias con Pinocho. Tú dijiste... La nariz. La encuesta dice... 24. ¿Bien? Su segundo mejor juego. Pasa la angélica para allá. Tapamos las respuestas. Y viene... Salvatore. ¡A jugar! Salvatore. Aquí viene... Muchas gracias, Jackie. Salvatore. El hombre que llegó de Italia para ganar dinero rápido. Para quedarse. ¿Eh? Para quedarse. Para quedarse. Sí, claro. Yo sé, aquí estamos. Muy bien. Ahora, vamos por 103 puntos para ganar. ¿Vale? Ok. Cinco preguntas en 20 segundos. Se traba con una. Me dice... Paso. Si hay tiempo, regresamos. Correcto. 20 al reloj. La primera... ¿Me quiere ver a mí? 20 segundos al reloj, por favor. ¿Qué pasó? ¿Eh? Ah, si me duplica, perdón, claro. Si me duplica, se va a escuchar. Ok. Me da otra respuesta. Se traba con una. Me dice paso. Ok. 20 segundos al reloj, decía yo. Y la primera pregunta, dice así. Menciona un personaje que sea leyenda del rock and roll. El Big Traylor. Otra. Eh... Paso. Algo que es transparente. El agua. Atracción turística de los Estados Unidos. Eh... Dine World. Precio estimado de una camiseta. 10 pesos. Otra. 5 pesos. Algo que asocias con Pinocho. La nariz larga. Personaje que sea leyenda del rock and roll. Ya no alcanzo a decirlo. No, media vuelta. Pinocho, sí, había otra respuesta que no sea nariz. Eh... De... De madera. De madera. Ok. Y esa la tomamos. Teníamos que haber pedido que nos duplicara. Ahora sí, media vuelta. Así que va a tener una respuesta ahí incluida. Y dice. Personaje que sea leyenda del rock and roll. Salvatore nos dijo. Nada es un cero. Bueno, había duplicado a Avis Presley, que era la respuesta número uno. Tenía 41. Y esta tiene... No, no hubo aquí otra respuesta. Algo que es transparente. Salvatore dijo. Agua. La encuesta dice. 28. Son 125. Vidrio o cristal. Era la número uno. La más alta. Faltan 75 para ganar. Atracción turística de los Estados Unidos. Salvatore dijo. Disney World. Disney World. La... Sí. Es respuesta número uno. Tenemos aquí Disneyland. Disney World. Es número uno. 75. La encuesta dice. 37. 162. Precios estimados de una camiseta. Salvatore dijo. Salvatore dijo. Salvatore dijo. 5 pesos. La encuesta dice. 0. 0, 0. 10 dólares. Era la respuesta número uno. Ya la teníamos. Algo que asocias con Pinocho. Salvatore dijo. De madera. Ahora faltan ahí 38 para ganar. Pero tenemos puntos extra que pueden ayudarnos. ¿Ok? La encuesta dice. 7.169. Vengan para acá por favor. Venga toda la familia con su signo de interrogación. Si tenemos suficientes puntos extra. Entonces va a haber. Va a haber la cantidad. Si 31 puntos están ahí. Aquí a esta cámara le enseñamos. 31 puntos. Habrá 5 mil dólares. ¿Y qué dice aquí? Es para que la prensa lo voy a sacar. Dice ahí. ¿Dónde está? Tengo que abrir, ¿verdad? Tengo que abrir. Ah. Por eso decía yo que yo siempre me preparo para hacer el programa. Y reviso todo cuando me cambian. Muy bien. Los puntos. Dicen. ¡Sí! ¡Sí, señor! Cortones que llevan 10 mil 500 dólares en la bolsa. 10 mil 500 dólares en la bolsa. Díganlo todos. ¿Cuánto? 10 mil 500 dólares. Y van por más todavía, ¿verdad, Angélica? Así es, así es. Perfecto. Preséntame al equipo que está integrado por... Mi queridísimo padre, Salvatore. Sí. Mi joven mami, Neida. Sí. Mi simpática cuñada, Juliet. Sí. Y mi esposo, Angelo. Ok. Todos de Venezuela y Salvatore de Italia. Aquí los tenemos. Bueno, pues frente a frente los dos equipos a ver quién va al famoso dinero rápido. Round 1. ¡Vamos a jugar! Le preguntamos a 100 personas. 7 respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Menciona un apodo cariñoso, repito, un apodo cariñoso, que si lo usa tu pareja, te haría pensar que se quedó en los tiempos de Pedro Infante. Angélica. Cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi, claro. Está en el tablero. Cuchi, cuchi. No, no es el cuchi, cuchi. Genoveva. Amorcito corazón. Amorcito corazón, puede ser. Son dos, hay, son dos respuestas. Amorcito y corazón son dos respuestas. Entonces tomamos amorcito nada más. Corazón lo pueden usar ustedes. Muéstrenme. Amorcito. La respuesta número uno. Nos vamos con Genoveva y la familia Reyes. José Luis. ¿Qué pasó? Yo le doy el high five, cómo no. Apodo cariñoso, que si tu pareja lo usara, te haría pensar que se quedó en tiempos de Pedro Infante. Mi chorreada. Mi chorreada, ¿por qué no? Aparece el tablero. Mi chorreada. Eso, la chorreada aparece. Fernando. Chaparrita. Chaparrita puede ser. La gente dijo, Chaparrita. Eso, Chaparra. También lo ha hecho muy bien. Gonzalo. Mi reina. Mi reina. Buena de aparecer en la encuesta. Mi reina. No está mi reina, primer strike. Héctor. Mi chachita. Chachita, ¿por qué no? Está ahí arriba. Chachita. No está chachita, dos strikes, dos portones. Están preparando robo de puntos. ¿Qué dice Genoveva? Corazón. Corazón es la que no podían usar ustedes porque es la segunda que dio hace ratito. Otra. Tres segundos. Mi vida. Vida, oh, mi vida. Está en el tablero. Mi vida. No, no está. Es el tercer strike y nos vamos con los portones. Consejos en voz alta. ¿Qué dicen? Consejos. Corazón. Sí. ¿Con qué se van? Mi corazón. Mi corazón. Se van con la respuesta número dos de ellos. A ver si funciona. Por el robo está Corazón. Sí, está Corazón. Respuesta número tres. Se lleva los puntos. Bien por los portones. Muy bien. Bueno, hay que estar pendiente de no dar dos respuestas. Bueno, la respuesta número dos es lo que decía. Gorda. La número cinco dice. Vieja. Y la respuesta número seis. Cariño. Bueno, round número dos. Vamos a jugar. Cien personas encuestadas. Ahora en el tablero tenemos siete respuestas principales. La más alta es la buena. Indica un letrero que usualmente encontramos fuera de un restaurante. Salvador. Tres segundos. El precio de la comida. Precio de la comida. Un letrero con el precio de la comida. Está precio de la comida. No, no está. Letrero que usualmente encontramos fuera de un restaurante. ¿El nombre del restaurante? El nombre del restaurante. Puede ser. Está el nombre. Sí, señor. La número uno. Nos vamos con la familia Reyes. Bien. Bien, gordo. Qué bien. Qué bien, gordo. Qué bien, gordo. Qué bien, gordo. Se quedó en el tiempo de Pedro Infante. De Pedro Infante, exactamente. Está bien. Te va a decir torito también ahorita. Un torititito. Indica un letrero que usualmente encontramos fuera de un restaurante. Estacionamiento. Estacionamiento. ¿Por qué no? La gente mencionó estacionamiento. El número cuatro. Quedan cinco pendientes. El uruguayo Gonzalo, ¿qué dice? Las tarjetas de crédito que aceptan. Ok, un letrero con las tarjetas de crédito. Tarjetas. No, eso no está. Primero strike. Héctor, ¿qué letrero encontramos afuera del restaurante? La carta. Carta. Ok. A ver si la gente dijo la carta. El menú. Ahí está. Suspuesta número siete. Bien. Habían dicho precios, no la carta. Genoveva. Letrero que usualmente encontramos fuera de un restaurante. Espere su turno a que le llamen. Espere su turno a que le llamen. Dijeron, espere su turno a que le llamen. No, sí, lo espero en otro restaurante. Dos strikes enfrente de los botones están preparando el robo. José Luis, ¿qué nos dices? Abierto. Abierto, claro. Esa suena bien. Está arriba. Abierto. Claro, la número cinco. La pegan por lo menos, hace más difícil el robo. Fernando. Lugares para deshabilitados. 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 Ok, vamos a ver si aparece. Lo correcto es personas con discapacidad. Vamos a ver este letrero para, perdón, ¿cómo era? Personas con discapacidad. Bien, bien, bien. No, no está. Tres strikes y nos vamos enfrente. Familia Bortone, ¿qué dice? El especial del día. Horario. Sí. Horario. ¿Angélica? El horario. El horario, sí, está el horario. Los puntos vienen de este lado. Será robo. Queremos ver horario. No, la familia Reyes se lleva 40 puntos. Para allá. ¿Quién más? Nombre del restaurante. Abierto, pues también puede decir, si estaba abierto, podría estar cerrado. ¿No? ¿Qué más podía? No sé, vamos a ver la número dos, ¿qué dice? Tipo de comida. Claro, claro. La número tres. No fumar. Es verdad. Y la número seis. Especiales del día. Bueno, el marcador está cerradito. Once puntos de diferencia. Round número tres. Vamos a jugar. Neida y Fernando. Le hemos preguntado a cien personas, cinco respuestas principales en el tablero. Buscamos la más popular. Especifica un empleo para el cual usas una escalera. Fernando. Pintor. Pintor. Oye, eso suena muy bien. Está ahí arriba el pintor. La número uno. Los reyes. Los reyes no se dejan. Quieren regresar. Gonzalo. ¿Qué empleo? Electricista. Electricista. Suena bien. El público opinó. Electricista. Eso. Respuesta número tres. Héctor. ¿Qué empleo? Un empleo para el cual se usa una escalera. Tres segundos. Bombero. Está. Bombero. La número cinco. Bien por la número cinco. Bien, bien, bien. Quedan dos allá arriba. ¿Qué no beba? Rufero. No sé si se diga así en inglés. Rufero. El de los... Ok. El de los techos. Rufero. Como de roof en inglés. Algo así. Sí, no es inglés. Rufero. Ese es un Spanglish de aquellos, ¿eh? El rufero. ¿Qué hace tu papá el rufero? Ok. Muéstreme al rufero de los techos. No, no aparece. Primer strike. José Luis. Un decorador. Decorador. Sí. Un decorator. Decorator. Vamos a ver si aparece un decorador. No, es el segundo strike. Los portones están preparando robo de puntos. ¿Cuántos strikes, Fernando? Un empleo para el cual usas una escalera. Albañil. Albañil. Ok. Veamos si está allá arriba. El albañil. Eso. El número dos. Bien jugado. Gonzalo, no es por presionarte, pero si está esta, ganas el round. El que corta los árboles. El que corta los árboles. Corta árboles. El corta árboles. Ok. Veamos si está el que corta los árboles. No, ese no aparece. Tercer strike. Hay riesgo. Los portones. ¿Qué dicen? Consejos. El que monta las antenas. Sí. Limpia ventanas. Angélica. El que limpia las ventanas. El que limpia las ventanas. Puede ser. Si está el que limpia las ventanas, dos puntos. Viene de este lado. Y siguen arriba. Si no, los reyes le dan la poltereta al marcador. El que limpia las ventanas. No. Los reyes dominan. 131. 131 puntos. Se van arriba en el marcador. Saludos a todos los ruferos que nos ven. Esa no se me va a olvidar nunca. Esa es mi lista de favoritas. La número cuatro. ¿Qué dice? Carpintero. Bueno. Es el tercer round ya. Y la ventaja. Ahora sí es para los reyes. Volveremos al número cuatro después de los mensajes. Esta noche en Asco. No se hacen esperar. ¿En qué dice la gente? Menciona un país que empieza con la letra. Menciona un país que empieza con la letra. ¿Qué país, negra? Alemania. Alemania. Alemania está. Alemania. La número dos. Pero. Aquí estamos en qué dice la gente. Los reyes de México y Uruguay. 131. Los venezolanos, italianos, bortones. 51 puntos. Bueno. Round número cuatro. Está reñido el encuentro. Vamos a jugar. Gonzalo y Juliet. Hemos preguntado a 100 personas. Tenemos tres respuestas principales en el tablero. La más alta de ellas es el control. Especifica un deporte para el que necesitas un palo. Juliet. Pelota. Pelota. Está en el tablero. Pelota. Béisbol. Aparece respuesta número uno. Nos vamos para allá. Béisbol. Es lo mismo. Así le dicen. Sí, claro. Pelota, béisbol. Lo mismo. Pelota, béisbol. Está bien. Por eso está ahí. ¿No? Ok. Número uno. Un deporte para el que necesitas un palo. El golf. El golf. Palos de golf. Aparece el golf. La número dos. Claro. Muy jugado. Y la número tres. Van 51 y arriba hay 192. Van a quedar muy cerca de ganar. Deporte para el que necesitas un palo. Hockey. Hockey. Claro. Puede estar en el tablero. Hockey. Sí, señor. 200. Y llega 251. Eso. Les digo que está relleno el encuentro. Dos excelentes equipos. No se dejan. Cualquier equipo puede ser campeón. Round cinco. Vamos. Vamos a jugar. Muy bien. Héctor y Ángelo. Le preguntamos a 100 personas. Los puntos van en el triple en el quinto round. Cuatro respuestas en el tablero. Escuchen con atención la pregunta. Dinos algo para lo que las mujeres tienen que ir al salón de belleza. Héctor. Para peinarse. Peinarse. ¿Por qué no? Está peinarse. Peinado número uno. La familia Reyes. Tiene oportunidad de ser bicampeona. Les faltan tres respuestas allá arriba. Para pintarnos el pelo. Pintarse el cabello puede estar. En la encuesta aparece. Pintarse el cabello. Tinte. La número cuatro. José Luis. Algo para lo que las mujeres tienen que ir al salón de belleza. Para las uñas. ¿Las uñas? Sí. Ok. Está en el tablero. Van para las uñas. Sí. Manicure. Bien. La número tres. Queda una para ser campeones. Para maquillarse. Para maquillarse. Si está maquillarse. Los Reyes serían bicampeones. De que dice la gente. Maquillarse. No aparece. Primer strike. Gonzalo. Corte de pelo. Corte de cabello. Para ser campeones. Segundo intento. Corte de cabello. Sí, señor. El combinado México-Uruguay. Se pone la corona. Excelente. Excelente. Muy bien. Muy bien jugado. La verdad. Dos maravillosos equipos. Los dos están jugando excelente. Los portones se retiran del programa. Con diez mil quinientos dólares. Salto a todos. Muchas gracias. Se cuidan. Que les vaya bonito. Cuídense mucho. Y quién va a jugar dinero rápido. Dos concursantes a dinero rápido. ¿Quiénes son los dos concursantes que van a jugar? Vengan para acá. Número uno conmigo. El número dos que es Gonzalo. Comprenda la cabina del silencio. Muy bien. Juliet. Ya hizo lo que tenía que hacer con su equipo. Ganarle a alguien que venía muy enrachado. Muy buen equipo el de enfrente. Los portones. Y ahora juega el dinero rápido. Pero después de mensajes. ¡Gracias! 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 ¡Dios mil dólares! Puntos extras. Más seguro, más marrado, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Viene por favor el redoble! ¡Y los puntos son 500! ¡Perfecto! Ahí están. No son, perdón, los puntos. Los dólares son 500 que van directamente. Ahí están. Y se los entregamos por favor a su equipo. Gracias. Muchas gracias, Jackie. Gonzalo está en la cabina del silencio. Sí, ya le... ¿No dije? No. ¿No? ¿Dije otro nombre? Héctor. Héctor. Ahí decía Héctor. Ah, hay un sacerdote que quiere bautizar otra vez a los concursantes. Gonzalo. Gonzalo. Pongan a Gonzalo ahí. Por favor. Yo te bautizo con el nombre de Héctor. ¿Verdad que sí? Hay mucha diferencia. ¿Sí te gusta ese nombre? Sí, dice, claro. ¿Estás contento? Sí. Él es más feliz llamándose Héctor. Para mí es Héctor. Bueno. ¿Qué no me va? ¿Cuánta tarde? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Viene todo raro. Ok. Cinco preguntas en quince segundos. Nos trabamos con una y decimos... Paso. Si hay tiempo regresamos. Quince segunditos al reloj, por favor. La primera pregunta dice así. Menciona una razón por la que no puedes contestar el celular. Estoy ocupada. Algo que rechina. Una puerta. Algo que la gente le hace al maíz. Lo tritura. Un número del uno al diez. Ocho. Algo que hay en una fiesta infantil. Globos. Media vuelta. Revisamos cómo nos va en la encuesta. Ya se nos cayó el reloj, miren. Las joyas de la familia. Las joyas de la familia. Ahí está todo dar. Ya van varios que me encuentro aquí. Es el primero que regreso. Menciono una razón por la que no puedes contestar el celular. Genoveva dijo... Estoy ocupada. La encuesta dice... 27 puntos. Muy bien. Estoy ocupada haciendo reservaciones para Francia. Sí. ¿Te acuerdas? Para tres. Chayán, Genoveva y Fernando. Alguien tiene que tomar fotos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué cosa? ¿Quién va a pagar? ¿Qué cosa, eh? ¿Quién tiene que tomar fotos? ¿Quién va a pagar? Ah, ¿verdad? ¿No va a pagar? Házmelo. Chayán cobra caro, ¿eh? Muy caro. Algo que rechina. Genoveva dijo... La puerta. Y la encuesta nos dice... 28 puntos. Son 55 en total. Bien. Bien, bien, bien. Algo que la gente le hace al maíz. Genoveva dijo... Lo tritura. La encuesta dice... 19. Para Egipto. Muy bien. 74. Un número del 1 al 10. Genoveva eligió el... 8. La encuesta dice... 30 puntos. Bien. La número 8 de mi familia. La número 8 de la familia. La más chiquita. La más chiquita, sí. La más chiquita. ¿De qué? ¿De estatura o de...? ¿Cómo es la...? De las dos. Cierto, perdón. No, sí. Traigo tacón. Perdón, perdón, perdón. Yo te absolvo de tus pecados, hijo mío. Si no he pecado... Ah, no, eres virgen. Sí, soy virgen, ¿y qué? Caramba. Ah, qué cosa. ¡Bocas a ríen! Algo que hay en una fiesta infantil. Genoveva dijo... Globos. Van 104 y la encuesta dice... 21. 125 en total. Perfecto. Pásen para allá, Genoveva. Tapamos las respuestas. Y viene Gonzalo, mejor conocido como Héctor en algunos círculos de la sociedad. Gracias, bendita. Gonzalo, ¿cómo estás? Marco, muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿No te llamas Héctor Gonzalo de casualidad? No todavía. Pero no te molesta el nombre. No, tampoco. Ok, perfecto. Muy bien. Este, vamos a ir por 75 puntos para ganar. ¿Ven? Ok. Cinco preguntas en 20 segundos. Si te trabas con una, me dices... Otra. Pasa. Pasa. Creo que lo de cambiarte el nombre te confundió. Te llamas Gonzalo. Sí. Y si tienes problemas con una pregunta, me dices... Pase. 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 Paso. Pasa. O sea, paso la pregunta. Si hay tiempo, regresamos a ella. Si no hay tiempo, pues ya no regresamos. Porque regresemos ya no cuenta, ¿me explico? Exacto. ¿Segue una tontería regresar? Exacto. Si me duplicas una respuesta, se va a escuchar... Ando mal de la garganta. Algo así. Quiere decir que me tienes que dar... Otra respuesta. Otra respuesta, exactamente. Ok. 20 segundos al reloj, por favor. La primera pregunta dice así. Menciona una razón por la que no puedes contestar el celular. Estoy manejando. Algo que rechina. Los frenos del carro. Algo que la gente le hace al maíz. Lo tuesta. Un número del 1 al 10. 7. Algo que hay en una fiesta infantil. Gorritos. Media vuelta. Revisamos, Gonzalo. Menciona una razón por la que no puedes contestar el celular. Gonzalo nos dijo. Manejando. La encuesta nos dice. 13 puntos. Son 138. Bien. Estoy ocupado en la respuesta número 1. Por cierto, el signo de interrogación decía 500 dólares que se sumaron ya a lo que llevaban. Así que no hay puntos extra, pero tenemos 500 dólares. Algo que rechina. Gonzalo nos dijo. Frenos de auto. Faltan 62 para ganar. La encuesta nos dice. 14 puntos. 152. Fuerte era muy buena. Tenía 28 puntos, pero la número 1. ¿Cuál creen que sea? Algo que rechina. La cama. La cama, exactamente. ¿Perdón? ¿Cómo? La cama. Chayán. ¿Chayán? ¿Cómo Chayán? ¿Cómo Chayán? Quieren llevar a Chayán a que rechine el catre allá a París. Ah, bueno. Qué cosa. Hay muchas razones por las que rechina un colchón, no nada más por esa que están ustedes pensando. De la cual yo no sé absolutamente nada. Algo que la gente le hace al maíz, Gonzalo dijo. Lo cuesta. Y la encuesta dice. Dos puntitos nada más. Bueno, llegamos a 154 y faltan 46 para ganar. La número 1 era hervirlo. Un número del 1 al 10, Gonzalo dijo. 7. La encuesta nos dice. 26 puntos. Excelente. 188 era la respuesta número 1. La que dio Genoveva, ¿sí? Algo que hay en una fiesta infantil. Gonzalo nos dijo. Gorritos. Si hay 20 personas que dijeron Gorritos. Hay 5 mil dólares para los reyes. Veamos. La encuesta dice. La número 1 era payasos. 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 Tenía más de 20 puntos payasos, mi querido juez. Sí. 41. Wow. 41. Con eso hubieran ganado. Bueno. Mi querida familia Reyes, vengan aquí al frente. Tienen un total de 1.500 dólares en la bolsa ya. Le pegaron ahí a 500, lo que llevaban ya ganado. En fin, no van mal. Van a jugar su número 3, el juego número 3, en la próxima edición de ¿Qué dice la gente? Soy Marco Antonio Regil. Les mando brazos, mucho cariño. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Les habla Julio César Palomera. Los reyes regresarán con el mismo entusiasmo a la próxima edición del programa que une a las familias hispanas. ¿Qué dice la gente? Una producción de Freemantle Media para Telefutura. ¿Qué dice la gente?